Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a hablar. Allá no vamos a poder hablar, pero van a estar con la boca llena, hablando entre ustedes, y tenemos que organizar algo. Terminamos de comer a las 2, como venimos atrasados a hacer un poquito más. Nos vamos a venir a los limonaderos después a ver los sistemas que tenemos armados nosotros, con sus pros y sus contras, y después tenemos que ir a lo de Miguel, que es un productor que está acá a unos 3 kilómetros, y yo creo que las chicas estuvieron consultando para quienes vinieron en auto. Casi todos, no. ¿Consultado o no? Sí, todos en auto. ¿Todos en auto? Sí, quedamos. ¿Hay algunos que no tengan auto? Porque tenemos que ubicarnos. No tiene la propia gente que ofrece, así que me parece que... Bueno, el asunto es eso, que cuando salgamos de allá, nos carguemos todo y así vamos y terminamos la jornada en el campo de Miguel. ¿Sí? Bueno, los certificados los tengo yo, vayan acercándose ellos y los voy dando, digo. Otra cosa, Cali, ahí está. Listo, comenta. Y que pongan parada. ¡Gracias! ¡Gracias!